Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo la vida de Coco Chanel, ella fue una diseñadora francesa y la fundadora de la marca Chanel, ella llegaría a ser una de las mujeres más conocidas y famosas de su época, además de ser admirada por su creatividad y elegancia, aunque también fue muy criticada por su escándalosa vida. Esta biografía es talizada por petición de Lady Gramont, Claudia Gamarra, Chanel y Ornelas y Suiziumeco. Gabriel Bonner Chanel nació el 19 de agosto de 1883 en la ciudad de Semouges, en Francia. Fue hija de Albert Chanel, que era vendedora ambulante y de una lavandera llamada Jeanne de Bol. Sus padres no estaban casados cuando ella nació y un año antes de su llegada al mundo, la pareja había tenido otra hija, la cual se llamó Julia. Un año después de su nacimiento, sus padres se casarían y tuvieron cuatro hijos más, aunque la economía familiar era bastante mala y vivían de manera muy humilde. En el año 1895, su madre falleció en una bronquitis, por aquel entonces ella tan solo tenía 11 años. Debido a que su padre era vendedora ambulante y apenas pasaba tiempo en el hogar familiar, éste decidió que sus hijos varones trabajasen en el campo, siendo acogidos entonces por una familia de campesinos y que sus hijas ingresasen en un convento. La vida de las hermanas en aquel lugar santo no fue fácil, las monjas las dieron una formación muy estricta y severa, además de enseñar las labores del hogar como coser, bordar y cocinar. Gabriel fue creciendo entre los muros del convento, se convirtió en una muchacha bella, creativa, nerviosa, inteligente, ambiciosa, muy perfeccionista, imaginativa, de fuerte carácter y con madera de líder. Cuando ella cumplió 18 años, fue enviada a un internado para jóvenes sin recursos económicos. Allí eran formadas para encontrar un oficio. Durante su estancia en el internado, se reencontró con su tía Adriana. Ella estaba allí también formándose y se hicieron grandes amigas, ya que más o menos tenían la misma edad. Tía y sobrina consiguieron pronto un empleo en la ciudad de Mulán. Ellas trabajarían como ayudantes de sastre. Por aquel entonces, Gabriel disfrutó de cierta libertad, no tenía que estar tras los muros de un convento y tenía un trabajo, aunque fuese mal pagado. Por aquella época, ella y su tía formaron parte de un grupo de amigos, los cuales solían acudir a un cabaret de la zona. Durante una de estas salidas, descubrió que le gustaba el mundo de la actuación y poco después empezó a cantar en cafeterías conocidas como Café Concert, sitio donde la gente acudía a ver actuaciones mientras tomaban café. Gabriel empezó a tener cierto éxito en sus actuaciones. Tenía ya un público fijo y estos le daban propinas, mejorando ligeramente su economía. Por aquel entonces, ella adoptaría el nombre de Coco y rara vez dejaba que la llamasen Gabriel. Muchos de sus espectadores eran militares y según dicen, la joven tenía un gran encanto y era muy bella. Aunque también dicen que no tenía una buena voz para cantar, aunque aquello no importaba mucho en aquel café. Ella empezó a tener diferentes coqueteos con aquellos militares y algunos historiadores creen que se quedó abarazada fruto de uno de estos amoríos. El niño, el cual se llamó André Palas, fue enviado a vivir con la hermana mayor de Coco, Julia, y ésta le criaría como si fuese su propio hijo. Debido al éxito que tenía en aquel café, ella decidió instalarse en la ciudad de Bichy, donde había numerosas salas y cafeterías para actuar. Coco hizo muchas pruebas para poder actuar en dichos lugares, pero su voz no acompañaba a su desparpajo sobre el escenario ni a su belleza, así que muchos se negaron a contratarla. La joven tuvo que buscarse la vida de otra manera y empezó a trabajar en un balneario de la ciudad repartiendo agua mineral, pero poco después tuvo que volver a Mulán, a trabajar de nuevo en el café donde tanto se la apreciaba. De regreso al café, ella siguió cantando y actuando. Tal vez no tuviese una buena voz, pero sí era admirada y apreciada. Tras una de sus actuaciones, conoció a un oficial llamado Etienne Balzog, y éste tenía una gran fortuna. Coco se convirtió en su amante y al poco de iniciar esta relación, se mudaron juntos a un castillo que pertenecía a la familia de su amante. Allí conocería la vida de lujo, iba a fiestas, banquetes, cacerías, partidas de polo y se codeaba con ricos y famosos. Por aquel entonces, Coco intentó que su humilde pasado no saliera a la luz y ella se creó su propia historia, diciendo que ella venía de una familia burguesa y que era huérfana. En el año 1908 conoció a uno de los mejores amigos de su amante, un capitán inglés llamado Arthur Capor, dicen que la atracción entre ellos era muy grande y Coco abandonaría a Balzog tras tres años de relación para convertirse en la amante de aquel capitán inglés. Este nuevo amorío provocó un enfrentamiento entre Balzog y Capor, ambos se pelearían por el amor de Coco. Ella se instalaría con su nueva amante en un apartamento parisino. Capor tenía también una gran fortuna y su familia pertenecía a la alta clase inglesa. Coco empezaría a sentir un gran interés por la moda, así que su amante le pondría a su disposición varias tiendas en París. La pareja acudiría a distintos acontecimientos que tenían que ver con la moda e incluso juntos hicieron algunos diseños. Ambos trabajarían en algunos proyectos para la marca que acababa de crear la diseñadora, pero su relación se volvió algo tóxica. Sentían una gran pasión el uno por el otro, pero su relación estuvo marcada por los celos y por las continuas infidelidades de su amante. Sus tiendas empezaron a tener una gran popularidad. Muchos de sus clientes eran miembros de la alta clase, conocidos o amigos de su amante. Ella se centraría en el diseño de sombreros y en distintas prendas de vestir, las cuales tuvieron una gran aceptación. Cuando acompañaba a su amante a fiestas o a reuniones, Coco solía vestir con las prendas que ella misma había diseñado, llamando así la atención de los presentes. Era tal el éxito que tenía su marca que decidió abrir más tiendas en distintas ciudades francesas. A partir del año 1916, sus diseños empezaron a aparecer en distintas revistas de moda y gracias a esto, dio el gran salto a Estados Unidos, donde se empezó a vender su marca en tiendas de lujo. Por aquella época, Coco gozaba de un gran éxito. Pudo comprarse una lujosa casa en uno de los barrios más elegantes de París. Tenía a muchas personas trabajando para ella y abrió una boutique donde no solamente vendía ropa, sino también complementos, joyas y perfumes. Poco después, ella misma diseñaría el logo de su marca. En el año 1918, su amante se casaría con una mujer perteneciente a la alta clase inglesa, pero aún así, ellos siguieron manteniendo a que el apasionado murió. Pero un año después, él fallecería en un accidente automóvil. Aquella muerte fue fatal para Coco, ella se mostró muy abatida y empezó a vestir de riguroso luto. Además, por aquella temporada, todos sus diseños se basaron en prendas y en vestidos oscuros. Con el tiempo, ella mandó a construir un pequeño monumento en el lugar donde falleció su amante y cuando visitaba aquel lugar, lo adornaba con flores. Su relación con él había durado 11 años y Coco reconoció en más de una ocasión que gran parte de su felicidad se había marchado junto a Arthur. Tras la pérdida de su amante, ella se centró en su vida profesional. En el año 1921 creó la famosa fragancia Chanel número 5, que fue un gran éxito entre las mujeres de la alta clase. Así que al ver la gran aceptación que tuvo el perfume, creó algunas fragancias más. Poco después, ella iniciaría un nuevo romance con el poeta Pierre Reverdy, que duraría hasta el año 1926. Después, ambos decidieron mantener solo una buena amistad. Por aquellos tiempos, ella se movería por diferentes círculos sociales, conociendo a poetas, artistas y escritores, entablando entonces una gran amistad con la pianista Missy Assert. En sus círculos sociales se codeó con personas muy importantes, como por ejemplo con la escritora Colette, con Vera Bate, Lombardí, quien le proporcionó mucha clientela inglesa e incluso se dice que ambas mantuvieron una aventura amorosa. También tuvo un sobrado romance con el duque de Westminster, Hugh Grossnor. Este le presentaría a Winston Churchill, el cual quedó muy impresionado con la diseñadora. También se cuenta que Coco tuvo un breve romance con el príncipe de Gales, Eduardo, el futuro Eduardo VIII del Reino Unido y también un amorío con el gran duque Demetri Romanov. En el año 1931, fue contratada para diseñar vestidos y complementos para las películas de Hollywood. Por ejemplo, Gloria Swanson e Ina Clare llevarían los diseños de Coco durante las grabaciones de sus películas. Gracias a esto, algunas actrices se convirtieron en clientas suyas, como por ejemplo Greta Garbo o Marlene Dietrich. Pero aquella aventura en Hollywood duró poco. Coco sintió que su trabajo no estaba realmente valorado allí, así que dejó de hacer diseños para aquellos largomatrajes. En el año 1935, Coco empezó a tener gratis problemas con las drogas. Ella había consumido algunas de manera esporádica, en fiestas o reuniones, pero a partir de dicho año ella se volvió adicta a la morfina y a la cocaína. Además, por aquel entonces le salió una gran rival, la diseñadora Elsa Schiaparelli, quien empezó a cosechar muy buenas críticas y empezó a diseñar para las altas esferas, algo que molestaría mucho a Coco, quien había empezado a recibir malas críticas por sus diseños. Además, ella empezó a vivir una mala época, se filtraron algunos detalles de su vida privada a la prensa, los cuales la dejaban en muy mal lugar. En el año 1929 se desató la Segunda Guerra Mundial y ella cerraría alguna de sus tiendas. Aquella guerra solamente trajo miseria y pobreza a muchos comerciantes, aunque a Coco no le afectó aquello. Los dueños de muchas de las tiendas que eran competencia a la diseñadora fueron detenidos y llevados a campos de concentración por ser judíos, así que las pocas tiendas que quedaron abiertas eran de Coco, aumentando así sus ventas. Además, ella también empezó a ganar mucho dinero gracias a las mujeres que pertenecían al movimiento nazi, ya que Coco declaró en muchas ocasiones que sentía cierto odio hacia los judíos y hacia los homosexuales. Estas ideas gustaron mucho a sus nuevas clientas. Coco ha estado muy involucrada con el nazismo. Muchos creen que apoyaba al movimiento alemán y que incluso había sido una espía nazi y que estuvo detrás de diferentes tramas. Incluso ella llegaría a tener amistades y amoríos con militares nazis. Se dice que Coco estuvo involucrada en la operación Modelhout, donde ella tenía que reunirse con Winston Churchill para negociar una tregua entre los alemanes y los ingleses. Pero esta operación nunca se llegaría a realizar. Coco siempre negaría haber estado involucrada en esos movimientos, aunque se admitió haber mantenido romances con algunos altos cargos nazis. Tras la guerra, ella se instalaría en Suiza y visitaría de vez en cuando París. Ella se retiró por algunos años del mundo a la moda y se dedicó a llevar una vida tranquila. En el año 1954 decidió volver a su vida de antes y tras diez años de esencia se encontró con el panorama muy cambiado. En los últimos años habían surgido diseñadores masculinos, algo que incomodó en cierta manera a Coco e incluso criticó muy seriamente los diseños de estos. En aquel mismo año ella presentó su nueva colección, pero no fue muy bien aceptada por el público, sobre todo en París, donde su reputación estaba muy dañada. Pese al fracaso de su nueva colección, ella tuvo gran publicidad por parte de las actrices Grace Kelly, Rita Heidberg y Elizabeth Taylor que lucieron los diseños de Coco en grandes acontecimientos. Por aquella época, ella colaboró con grandes diseñadores de joyas y con prestigiosos perfumistas para crear nuevas joyas y fragancias para su marca. En el año 1964, Coco volvió a saltar a la palestra por sus duras críticas hacia la minifalda, la prenda de moda de aquellos años. Según se fue haciendo mayor, Coco empezó a conocer lo que era la soledad, apenas le quedan amigos y tenía muchas enemistades, además se había vuelto una mujer insoportable y tirana. Pocas personas la visitaban o mantenían una amistad con ella, incluso algunos se negaban a trabajar con la diseñadora debido a su fuerte carácter y por sus manías. Sus últimos años fueron bastante malos, se encontraba completamente sola y enferma. Ella padecía de artrosis, además de mantener una gran adición a las drogas. Coco falleció el 10 de enero de 1971 a los 87 años en el Hotel Ritz, el cual se había convertido en su hogar en las últimas décadas de su vida. Sus restos mortales descansan en el cementerio de Bois de Bois, en Suiza. Coco Chanel es sin duda una de las mujeres más famosas del siglo XX. Ella siempre estuvo formándose para ser la mejor dentro del mundo de la moda e incluso fue un modelo a imitar para muchas mujeres de su tiempo. Pero su ambición y soberbia causó que muchos la consideraran una tirana. Su relación con el nazismo provocó que muchos la vieran con otros ojos y que dejará de gozar de aquella buena fama que en su día se ganó. Pese a esto, ella continuó con sus diseños, resistió una guerra y alas críticas, consiguiendo que su marca sea hasta el día de hoy una de las más famosas y prestigiosas del mundo. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Coco Chanel. Espero que os haya gustado esa historia y espero que a todos los que me pedísseis que hiciera un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos y por estar suscritos. Me hace muy feliz ver como Biopic Channel cada día es más grande y va llegando a muchas más personas gracias a todos vosotros. Así que mil gracias por todo y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!